En CNS Noticias Buga presentamos los acontecimientos más importantes en nuestro resumen judicial. En Palmira Valle fueron capturadas en flagrancia tres personas, entre ellas una mujer, cuando se encontraban cambiando las placas de tres automóviles de alta gama. En el procedimiento se recuperaron tres vehículos que habían sido reportados como robados en el mes de agosto del presente año. Los carros están avaluados en más de 180 millones de pesos. Los dos hombres y la mujer fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para su respectiva judicialización por el delito de receptación. Ante un juez penal municipal con funciones de control de garantías de Cali, fueron presentados el alcalde de Jamundí, Manuel Santos Carrillo, y el secretario de Infraestructura, Diego Alberto Galarza Cerón, dentro de las investigaciones por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales en concurso homogéneo y sucesivo. El alcalde Santos Carrillo se entregó a la Fiscalía en las instalaciones del Cuerpo Técnico de Investigación CTI, mientras que el secretario Diego Galarza fue capturado en la sede de la alcaldía de este municipio.